Vamos a comenzar. Todo esto comenzó, comadres, déjenme les cuento, que se armó un zafarrancho. ¿Por qué? Porque Frida Sofía, ¿se acuerdan que ya había mostrado y que aquí se los trajimos el día de ayer una fotografía donde dice Pacheca y no por gusto? Ella se ve que tiene por ahí unos ocho años, siete años, y se le ven los ojitos así chiquitos, dando a entender que esta sustancia se la suministraban pues su mamá, porque dice Pacheca y no con gusto. Entonces, bueno, pues resulta que esta foto causó una controversia fuertísima y este Enrique Guzmán concede una entrevista al programa Ventaneando. Vamos a escuchar qué es lo que dijo. Nomás le abre la boca para decir pendejadas, y las pendejadas pues las escucha mucha gente. Sí, 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 es una pendeja, la verdad. Lo que le pasa es que es muy pendeja, nada más. Bueno, pues ven hasta ahí la pende... tan, 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 tío. Aunque en un momento la defendió, pero ahora ya no la defiende. Pues todo el día de ayer publica una foto donde está con su flamante roquero abuelo, el señor Guzmán. Vamos a ponerles la imagen, ahí está. Y ella, como se ve ahí, de unos que tendrá dos, tres añitos, con un cigarro en la boca y el señor Guzmán con una sonrisa de cachete a cachete. Ahora sí que desde su lunar hasta el otro lado. ¿Y qué es lo que dice mi querido Leito en la fotografía? A ver, pónganla para acá. Le. Por favor, querido. Dice aquí el señor Guzmán con la pendeja de su nieta. Busca ayuda. Hay personas que han sufrido mucho más y han logrado superarlo. Lo dice Yamadi, dos quince. Bueno, ahí le empezaron a decir y ella, obviamente, como acostumbras, empezó a defender. Porque si tú quieres una mentada, mentadas gratis, métete a las redes de Frida Sofía. Y si le dices algo, te contesta con pelos, pulgas, señales y toda la cosa. No se deja. Entonces, la verdad es que no se vale. Además, Guzmán tampoco fue un santo en su vida, ¿no? Claro, pero, o sea, se supone que toda esta controversia se arma, primeramente, pues, por la fotografía, por lo que dijo la revista, ¿no? Que Alejandra Guzmán había regresado a sus adicciones. Aquí leímos en el programa de Antier como ella dice que supuestamente está, que continúa tomando alcohol, habla de una cerveza, que tomó hongos, que la trataron de envenenar y que continúa fumando marihuana. Yo vuelvo y les repito, en varias entrevistas, yo vi a la Guzmán y aquí se los pusimos a ustedes donde ella decía, ay, sí, que tomo un trago. Sí, que tomo un traguito. Cuando una persona que tiene un programa de 12 pasos, vuelvo y repito, aunque tu problema, vamos a suponer que el de Alejandra no haya sido el del alcohol, nada más el de las drogas, ya no puedes tomar porque estás en un programa. Correcto. De 12 pasos, o sea, es cortar todas las sustancias, incluido el alcohol. Bueno, entonces, pues esta entrevista, en verdad, nosotros aquí hemos dejado de hacer entrevistas porque cuando hay alguna controversia, el artista o el publicista nos dice, pero no le pregunte sobre eso. Claro, ¿para qué? Luego quedas, en buena onda quedas como cola ante el público. Entonces nosotros hemos dicho, bueno, si no le puedo preguntar de eso y me estás condicionando la entrevista, muchas gracias, prefiero no hacerla. Correcto. Y este escándalo sigue y sigue de esta forma porque... Confía contesta a una supuesta demanda que le van a hacer el Guillermo Carvajal y Cintia, los managers de Alejandra Guzmán, que es un equipo, a Frida, ¿no? Claro, que supuestamente todo lo que desató la revista es que también en esos textos Alejandra Guzmán dice que ellos se tomaron la atribución de cortar el seguro médico de Frida y también en los textos decía que le daba 12 mil dólares al mes. Salió, como lo vieron ustedes ayer, si no vayan ahí a verlo, negando toda esa situación. Entonces, Gustavo Adolfo Infante menciona lo siguiente. Vamos a poner el audio. Adelante. A ver. Mucha atención, por favor, por lo que vamos a decir ahora. La oficina de Alejandra Guzmán en México va a interponer una demanda por difamación en contra de Frida Sofía. Ahora, Elizabeth, esto está ridículo porque, a ver, si demandan a Frida Sofía, ¿qué va a perder el departamento de Miami? Frida no tiene ahorros. Lo que tiene es un departamento que le compró Alejandra. Van a ir en contra de Alejandra también, entonces. Es ridículo que los managers de Alejandra vayan en contra del dinero de Alejandra. Bueno. Esto me parece que es para asustarla. Claro, y me puedes, por favor, leer, Leo, qué decía en ese audio, porque este post lo tomó Frida Sofía en sus redes. Y, digo, también puso otros que ahorita les vamos a poner. Pero si puedes volver a poner ese audio, mira, ahí dice, ¿qué es lo que dice? Sí, claro, arriba dice, es cuando dices mentiras para joder la imagen de alguien, señor Guillermo, según el abogado. Y dice, y Frida, tienes todo nuestro apoyo, le dicen los Frida fans. ¿De dónde te graduaste? Y qué raro que acudes a tu pinche enano siempre, pinche. Frida. Bueno, ahí le está diciendo al manager que ni carrera tiene. Y, pues, vamos a poner también otros posts que estuvo subiendo Frida en sus historias. Adelante, por favor, ¿qué dice? Den la cara todos ustedes que atacan a Frida desde la comunidad de sus feos sillones en lugar de estar editando entrevistas, videos, etcétera. Guillermito, Pink Uribe y muchos más. Bueno, y hay otro más, por favor, a ver, ¿qué dice ahí? Hay una historia detrás de cada persona. Hay una razón por la cual son como son. Piensa en eso antes de juzgar a nadie. ¿Y arriba? Dice, y Frida, estamos contigo, eres una guerrera. Bueno, todo esto es el apoyo de sus fans y este otro que dice, mi querido. Son o se hacen los ciegos. Pónganse en el lugar de Frida a ver si aguantan. Primero encárguense de investigar, luego ya se ponen a tirar. Estos ya son los fans. Estos son los fans. Exactamente, ya defendiéndola. Por ahí no sé si también vas a poner un video de un fan, mi querido Stransky, adelante. Sí, muchacho. Son hacían tan cobardes. Realmente es muy cobarde esa persona que sabemos que es la que incluso hace páginas para atacarte. Cuando nos hackean las cuentas, me han contado que a alguien le hackearon sus cuentas y que lo han amenazado de muerte solo por defenderte. Y pues realmente se me hace muy injusto que esas páginas para atacar. No, wow. Bueno, pues ahí está toda esta gente defendiendo a Frida y Frida, poniendo todos estos posts en sus redes. Como trabajan en las redes. Es impresionante. Esto está, pero que arde. Y eso no fue todo. También el susodicho, porque también en ese texto, mi querida comadre que estás ahí sentada, decía que, bueno, lo que manifestó en un video Frida, que a ella le dolía mucho haber soportado, pero que no podía soportar que el padre de su hijo, en este caso Cristian Estrada, le estuviera llevando el mariachi a su mamá y que tuvieran relación. Entonces, este joven pone el siguiente post. Cristian Estrada. Vamos a ponerlo en negrito. A ver, dale, mi querido Leo. Cuando nadie te cree y se te acabaron los recursos, buscas culpables. Vive y deja vivir. La vida se forma de experiencias malas y buenas. Qué bien que ya pasé las malas. Este es un wannabe, uno de estos perdedores que anda por el mundo buscando fama, que es hermano de los vestidores de Alejandra, que Alejandra ya los despidió, que ahora están con Ana Bárbara. O sea, son, es un chico que quiere fama, obviamente, Estrada. Pero yo la veo muy dolida Frida con este tema, no pasa la página. Claro. Ella está convencida que Alejandra se acostó con Estrada. Bueno, y Frida parece que nos mandó un audio, ¿no, querido? Sí, claro. A ver, vamos a ponerlo, a ver qué es lo que nos dice Frida. Hola, mis amores de chisme, no like. ¿Cómo están? Elisa, Javi y obviamente Stransky y Quesadilla. Les mando un beso. Les quiero agradecer, pues, que siempre me abran las puertas para poder decir mi versión y que crean en mí y que me traten, pues, como una persona y como amiga, más que nada. Los quiero muchísimo. Y aquí tienen a su Frida, Sofía. O su Frida, como quieran. Bueno, acordate que primero nos insultaba. Ahora es como que, bueno, pobre. Está muy sola en Miami ahí. Mira, yo creo que sí. Sí, este, al principio, pues, a mí me puso hasta un apodo y toda la cosa, porque yo comenté, no en sus redes, comenté en las redes de su prima y le dije, no le hagas caso a tu prima, sobrina, lo que sea. En las redes de Michelle escribí, está loca. Uy, comadre. Sí. No me la andaba acabando, me insultó, me pedorreó, me puso a huevulli, lo subió en sus redes, este, me armó un cuetote como se lo arma a todas las personas que dicen algo de ella y se defiende. Pero yo creo que ahora, pues, digo, la amabilidad de ella de mandarnos este mensaje es porque aquí pasamos los dos lados. También ella, cuando la andaba por ahí bronqueándose con la chiquis, dimos la noticia como es. Digo, podemos tener a lo mejor ahora una amistad, pero vamos a dar información de lo que está pasando. ¿Sí o no, mi querido? Sí, mira, a ver, si ella la demandan porque está diciendo cosas, ella tiene videos de Alejandra Guzmán en estados terribles, así que yo que Alejandra no haría nada. Bueno, pues la misma Alejandra ayer salió y dijo en el comunicado que les leímos que efectivamente ella le regaló el departamento que paga el carro, pero que ya no le manda dinero y que supuestamente era mentira lo de la revista que decían que le habían suspendido el seguro. Frida, como ya sabemos, dijo que no tenía seguro. Bueno, esta situación en verdad que está ya muy, muy fuerte. Yo me imagino que Frida no se va a quedar así callada. No. De lo que su abuelo le dijo, que es una pente. Yo me imagino que le va a contestar, ¿no? Yo no creo que vaya a demanda. La verdad que esto es para asustarla y Frida no se va a asustar. Y lo único que pueden sacar es un departamento que lo compró Alejandra Guzmán. Así que es ridículo. Comadritas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme no like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo. Y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial, Chisme no like. Y también en mi canal Elizabeth Stein. Claro que sí. Porque el chisme es vida.